Bueno, uno pensaría que Ninel Cohn, si me permites hablar, que está deprimida por todo el problema legal que ha tenido con su esposo, con la recañonga. Y entonces, sin embargo, personas cercanas a ella comparten que es todo lo contrario. O sea, que está felicísima y nada preocupada. Ella está en Houston, allá está feliz. Ay, que por cierto, allá están mis hermanas. Allá les mando besos. Porque es jugado de un reality show que está buscando a la mejor draco en latina. Imagínate cómo estará ese... Eres del chistón divertido. A ver, Gorguito, a ver si te vas buscando unos... No, para pasarlo en la semana que entra. No, que tú concurse, no. No, que se grave, mete tu solicitud, Gorguito. Mete tu aplicación, tu application. Mete tu application. Como diga una miss, no ganó por bonita, por alta. Cuando las mises que yo iba... Esa sí me gustó mucho. Oigan, dicen que el bombón asesino y la gente que trabaja para ella, pues no toca nada de este tema de la... Ahí nada, nada, nada. Los colaboradores, muy bien, le dicen así todo. Pues para que ella no... No se congoje. Que no se habrá arrepentido mi bombón de haberse casado con este. Ah, pero ahora dicen que no se casó. Ya ves que ya se desvijo. Ay, claro. Ay, no, 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 no. Ninel, para la próxima, pídeme un consejo, la verdad. Humildad. No. No, bueno, yo sí le podría decir... Bueno, mira, niña, ya... Ella es una mujer tan trabajadora. Está guapa, trabajadora y todo. Y ahí la traen en chisme que si quiere al niño, que si no quiere al niño, que si se lo quitan, que si no se lo quitan... Mira, todo lo de Larry está... Pero lo del hijo, a mí ahí sí me duele. O sea, estas cosas... Ahí sí, mis respetos, se debería de llevar bien con tu íntimo amigo, con Giovanni. Tú me lo presentaste, yo nomás lo he visto una vez. Sí, bueno, este... Con Giovanni. Pero por el niño. Vamos a ver, es como... Ay, bueno. Como lo de la familia de mi querida Silvia. No te congojes, cada quien sus problemas, chiquito lindo. Cada quien sus problemas. Pues es que soy humilde. Ay, ay, ay. Ya está risa me da mano, o sea, no sé qué decir.